El actor Andrés Vice compartió unas historias a través de sus redes sobre el proceso médico a la que se está sometiendo para identificar y tratar una rara enfermedad que le afecta las manos. El actor reveló que ha estado lidiando con intensos calambres en las manos que comenzaron hace algunos años. Los calambres empezaron fuerte hace unos años, son sobre todo en las manos y cada vez son más dolorosos, afirmó Andrés Vice en sus redes sociales, evidenciando así cómo este síntoma ha ido empeorando con el tiempo. Pese a que aún se encuentra en la etapa de descartar ciertos diagnósticos, el actor mencionó que es probable que padezca el síndrome de calambres y fasciculaciones, un trastorno neurológico raro. Según información que publicó el propio actor, el síndrome de calambres y fasciculaciones es un trastorno neurológico poco frecuente de origen genético, caracterizado por el inicio en la edad adulta de hiper-exhibilidad de los nervios periféricos. Se puede leer en la historia que publicó el popular Nicolás de las Casas de Al Fondo Hay Sitio. Las manos es una herramienta importante para el actor, por lo que Andrés Vice estaría preocupado por su salud y enfocado en su recuperación. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. Bray por YouTube